Muy buenos días, Omar. Así es, nos sorprendió a todas con esta boda a mediados de esta semana en Panamá, que se casó con la modelo Wendelin Stevenson, una presentadora de televisión allá en Panamá, que se ven conocidos ya para el 2004, pero esto sorprendió a todo el mundo cuando el mismo cantante, pues, el ex de Sin Bandera, publicó la foto en Twitter y comentó diciendo que estas son las noticias que le gusta compartir con su público y que a sus fans queridas lo van a entender. Varios medios de comunicación también publicaron varias fotografías de su boda, de lo que fue la celebración luego de la ceremonia religiosa, ahí se ven bellísimos, vestidos de blanco. La verdad que le deseamos lo mejor y ya tenemos uno menos soltero en el mercado, Omar. En el mercado, mi madre, no quiero ver dónde nos ponen la etiqueta para ver el precio si estamos de oferta, pero qué bueno por el otro hombre que es...